¿Cómo estás? Qué mala costumbre, ¿eh? Otra urgencia. No, tengo una novedad. ¿Lo encontraste? No, otra cosa. Hola. Perdón, los interrumpí. Sí, nos interrumpiste porque estábamos saliendo, ¿no, Bruno? Ah, sí, qué novedad. Y bueno, es... Mirá, se avisa antes de venir, ¿eh? No sé, educación, modales... Eh, Raúl, 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 andá, te veo en un rato. No soy ningún boludo. ¿No me vas a ver? ¿Por qué no vas a ir? Te prometo que vamos mañana. Sí, 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 nada, nada, nada. ¿Qué novedad? Eh, necesito que me prestes la compu. No, estoy para que me tires ninguna bomba, ¿eh? No, es una bomba, es otra cosa. Bueno, si viniste hasta acá sin avisar, no creo que sea ninguna pavada. Ya vas a ver, a ver. A ver. Tengo miedo. Está bien. Ay, vamos a ver esto. Mañana voy a ir. Soy un hombre casado. Chao, Raúl. ¿Qué le pasa? No, no le pasa nada, es así. Mirá. Uy, Benito tiene novia. Benito tiene novia. Qué bueno. Increíble. Linda, aparte. Hermosa, está buenísimo. ¿Tomás algo? Sí, cerveza. Cerveza, marcha con cerveza. ¿Venís a tocar? No, ojalá, no. Me la traje. No, porque a veces hay shows acá. Ah, ¿sí? Sí. Ah, entonces venís bastante seguido. Sí, venís bastante. En realidad, Carmen, la dueña es amiga mía, somos un grupo de amigos, siempre hay alguno. Ah. ¿Y vos? No, yo no. O sea, vine ayer y hoy, esta es la segunda vez. Ah. Ayer, bueno, tomamos algo y bailé un poquito. Fue papelón, ¿no? Y bastante papelón. Sí. Fue mucho papelón. No, bueno. No, tengo sentido al ritmo, pero bueno. Sí, te tenés que soltar un poco, nada más. Sí. Si querés, yo te puedo dar un par de clases. Sí, en serio. Un par de noches te saco bailando, seguro. Uy, qué bueno escuchar eso. ¿Qué cosa? ¿Te saco bailando? No, que te voy a ver un par de noches. Qué bueno. Es bueno. Tus amigos seguro se van a quedar. No, no, en serio, no te preocupes. No, no, si me ven con vos no se van a acercar, en serio. Ah, no. Va, no sé, me encantaría que te quedes, si querés, no sé. No, a mí también. Ah, me gustaría quedarme, sí. Un poquito, nada más, ¿eh? Por favor. Marina, voy a ser sincero con vos, pero soy casado. Ah. Sí, tengo dos hijos. Nunca le fui infiel a mi mujer. Bueno, tenemos una crisis matrimonial, entonces estoy... Está bien, está bien. Me encanta que me cuenten, pero no tenés que explicarme nada, de verdad, en serio. Soy un agua, discúlpame. No, está bien, no. Es la segunda vez que nos vemos y yo te estoy tirando todo el problema. Seguramente ni siquiera te acordaste de mí, de mi cara. No, 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 sí, me acuerdo, claro que me acuerdo. En realidad tenía ganas de volverte a ver. ¿Sí? Sí, claro. Qué bueno. ¿Sabés una cosa que me llama mucho la atención de tu casa? Que siendo muy grande no pueden vivir más de dos personas acá. No, no, porque fue pensada para que viva uno solo. Está bien, pero ¿qué? Laura nunca vivió acá con vos. No, no, yo me mudé acá cuando Laura ya no estaba, porque no soportaba vivir en el lugar donde vivíamos juntos. Ah, con razón, porque tiene como una onda tipo solo. Y la onda se la puso un decorador, porque te imaginarás que en ese momento yo no estaba para andar buscando floreros y cosas. Claro, porque le falta como un toque femenino, ¿no? ¿Perdón? ¿Estás buscando refugio? No, no estoy buscando refugio. Pero bueno, alguien que yo sé tampoco se está dedicando a buscar novia o alguien en la compañía. ¿Qué? ¿Estás buscando novia? No, no, no. ¿Algún problema? No. No. Ah, no. Seguimos en el barrio de Lubano con esta historia estremecedora. La empanada que amenaza con arrojarse de una terraza. Una comunidad verdaderamente en vilo, ante la posibilidad de que decida terminar con su vida. No tenemos hasta el momento mayor información. Pero vemos, en este momento se está quitando la parte de arriba del traje. Es un joven, estamos hablando, sí, de un joven que tiene un tatuaje en el pecho. No puedo distinguir desde aquí qué dice el tatuaje, pero efectivamente se trata de un joven con un importante tatuaje en el pecho. Bueno, la policía ya ha hecho el ingreso al lugar junto con los psicólogos. Hija, mi gole. ¿Qué? Dormiste acá, mi amor. Atiendo al 15, por favor, salí de acá. Dale. Está bien. Dale, chiquita, levantá todo. Estaba mirando una película, bueno. Las fuentes cercanas al edificio, efectivamente estamos hablando de un joven de unos 20 años que no trabaja ni vive en el edificio. Dale, dale, chiquita, lleva todo. Tomá. Diego, ¿pasó algo? Me voy a tirar, me tiro, en mi arte me tiro. No, no, no puedo tomar café, tengo que atender. Déjeme solo, déjeme. Estoy sola, es la tele. Eh, ok, unos minutos, dale. Sí, está bien, pero la foto la tienes que sacar más de ella. Oficial. Oficial, acérquese. Oficial. Oficial, por favor, acá. Por favor. ¿Se acuerda de mí? Vamos, hombre. Si lo vimos ayer, ¿no? No se acuerda. Me está cargando. ¿Se acuerda? Sargento García, Sargento García. No. No. Yo estaba buscando un chico que trabaja ahí en el peaje, en las cabinas, ¿no? No se acuerda que le dije que usted se confundió, eh... Javier D'Artés. Usted se confundió con Juan D'Artés, ¿se acuerda? Bueno, dicen que nadie lo conoce. Yo lo conozco. Es ese el que está ahí. Vamos, hombre, es, eh... Uno que tiene cara de amargura, es mirreadito, con rulitos arriba. Tan triste. Tan triste ese, ese. Bueno, yo lo conozco, yo lo puedo ayudar al pibe. Déjeme pasar, vamos. A la mierda me voy a tirar, a la mierda. No te acerques porque me tiro a la mierda en palomita. Me voy a tirar, ¿eh? No te acerques. No, me voy a tirar en palomita. Me tiro en palomita. A la una. A la dos. ¡Avierte! ¿Qué? Bien, Chobo. No, 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 por ahí no te acordás ahora de mí, pero no nos conocemos. No, 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 no te acerques más. ¡Ahí, esperá, déjame que me acerques hasta ver que nos conocemos! ¡Ya te conozco! Yo sé que trabajabas en el peaje. No te acerques más. ¡Ah, esperá, esperá, que trabajabas en un hotel! Yo sé que estás harto de que te maltraten. Sí. De estar disfrazado como un payaso. Sí, 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 estoy harto de que me maltraten. Estoy harto de que me traten como una chapita, como una paloma, como una espana de carne, de jamón y queso, de pollo. Yo no, 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 yo no. Me tiro de cabeza. ¡No, Javier, no, no, Javier, no estoy con papá! ¡Ah, vos no sos mi papá, mi papá es una probeta! ¡No estoy con tu probeta! ¿Papá? Hijo. ¿No soy mi papá? Hijo. ¿Vas a agarrarme fuerte, papá? Sí, 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 hijo. No estás con papá, no estás con papá. Vemos ahora salir al joven empanada y al hombre que logró convencerlo de no tirarse. ¿De dónde lo conoce, al joven? ¿Cómo logró convencerlo de que no se tire? ¿Por qué te quisiste matar? ¿Por qué te querés matar? ¿Por qué te querés matar? ¿Por qué te querés matar? ¿Usted de dónde lo conoce? ¿En serio? Me estás haciendo un planteo que no tiene nada que ver con la realidad. Es que no. Nosotros dormimos un par de veces, nada más. Sí, nada más. Diego, no... Tengo que trabajar, no tengo tiempo para este rollo. Es que para mí es un rollo. No, bueno... Diego, disculpame, te tengo que cortar. Sí, te voy a cortar. Todo bien, no te preocupes. Te corto, chao. Te corto, chao. Te corto, chao. Hola, mamá. ¿Tú tenés algún problema con el timbre? Jorge. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Ahí está. Sedado, más o menos. No me habló mucho, pero me contó que la madre lo había abandonado, que está muy solo y eso. Bueno, probá vos, a ver si se afloja un poco. ¿Qué pasó? ¿Perdiste? Casi lo rompo. Sí. ¿Sí? Sí. Igual ya estoy acostumbrado. Mirá lo que te traje. Gracias. Tú vas. ¿Está muy caliente? Está muy caliente. Uy, uy, uy. Sí, porque las calentó Bruno en el microondas. Él tiene una persona que le hace estas viandas, pero quizás necesitaría también que esa misma persona se las caliente, porque bueno... Sí, pero esta está muy caliente. Sí, pero esta está muy caliente. Mira, prueba esta. No se puede comer. Prueba esta. Esta está mejor. ¿Está buena? Sí. Gracias. ¿Está buena? Sí. A mí me gustaría que conozcas a mi mamá. Hola. ¿Bien? Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio donde vos vas a sacar afuera toda la furia. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y, sí. Lo sé. Hola Hola, ¿Carolina? Sí, ¿quién es? Me cuesta presentarme, yo soy... Violeta me dijo que estás atendiendo a Javier Sí, ya sé quién sos Banco Superviel te da un beneficio grande como papá Este miércoles 13 de junio 40% de ahorros sin tope más cuotas en comercios adheridos en los shoppings en Cozú Para papá, lo mejor Comprale todo con tus tarjetas de Banco Superviel